Hola, buenos días. Día 3 de confinamiento. Gracias a Dios se acabó. Tuvimos temperatura límite, un poquito de tos, dolor de cabeza, me duele mucho la cabeza, aquí esta parte me duele, me dolió mucho. De 0 a 10 han dado como 9. Temperatura límite, abajo de 100. El oxígeno está en 94, 95. Tomamos agua durante el día, hicimos varios ejercicios, pero hay que subirlos, de acuerdo a mis doctorcitos. Hay que subir la cantidad de ejercicios. Lo único que se está complicando mucho es el encerramiento que está medio complicado, bueno. Hay que darle gracias a Dios de que tenemos libertad de hacer las cosas aún dentro del encerramiento. El Sebi, por su parte, es el segundo día. Y lleva controlado, y a su madre y su padre le controlaron la temperatura, y anda jugando con un resbaladero, y anda en las montañas, tiene una montañita que sube y baja. El Sebi parece que no tiene nada, y el abuelo parece que lo aplaudieron todo. Bueno, es lo diferente de 53, 53 años de diferencia. Sebi, te mando un beso, mi amor. Nos vemos luego. A ver si seguimos así de risueños a mañana. Bye.